quien ha marcado la vida y el oficio de tantas y tantos que nos dedicamos a esto de contar, de hacernos preguntas, de buscar respuestas, de ser sobre todo honestas y honestos con la sociedad a la que nos dirigimos, con el compromiso necesario para que podamos establecer una sociedad que avance y que no retroceda. Tenemos un diálogo importante y serán muchos los que se van a desarrollar a lo largo del fin de semana, pero como decían desde la universidad, estamos en un momento muy trepidante, un presente que parece que nos atropella, con unas fuerzas invisibles que están, o al menos así pensamos, por encima de nuestra capacidad de acción en una sociedad en la que todavía nos sentimos inseguros, donde la incertidumbre ha dejado de ser coyuntural para convertirse en estructural, donde se establece ese quinto poder, el ciberespacio, las redes sociales, las nuevas tecnologías, que también hacen que todos esos cambios, conflictos, crisis económicas, crisis sociales, guerras, parezcan todavía más relevantes a la hora de encontrar hacia dónde caminar, cómo somos como humanidad, como personas, como países y, en definitiva, encontrar las respuestas oportunas. Este primer diálogo que protagoniza en Iñaki, Gabrión de Montserrat Domínguez, tiene un título, El futuro no está escrito, que al menos abre un viso de esperanza, porque eso es el futuro, esperanza. Y, por supuesto, quienes habitamos en este planeta, dentro de esa globalización, que también es solo un síntoma de todo lo que nos está ocurriendo, y también de toda la conexión que tenemos entre todas nosotras y de nosotros, hace también importante que nos sentemos a reflexionar, que pensemos qué papel juegan los medios de comunicación, en la política, la sociedad, la educación, la filosofía, para que podamos tener mirada larga, para que podamos pensar a largo plazo, para que sepamos hacia dónde nos dirigimos, para que verdaderamente tomemos el timón de lo que está ocurriendo y dibujemos un futuro, al menos tal y como lo queremos, o que se acerque, en lo posible, hacia la dirección que queremos marcar. Y, como decimos, esta mesa es muy especial. Tenemos la visita de Iñaki Gabilondo. Podríamos estar todo un día o más hablando de su trayectoria, pero creo que ustedes lo conocen bastante bien. Es toda una referencia, el comunicador, el maestro de periodistas, el representante del periodismo entendido como honestidad, cercanía, sensibilidad, respeto de los derechos humanos. Desde su donosti natal, donde comenzó la radio, también a partir de ahí a la cadena SER, fue director de Radio Sevilla. La transición estuvo como director de informativos de Televisión Española, que recordará muy bien todo lo que ocurrió, el 23F de 1981, el golpe de Estado, que hizo que se pusiera delante de la Cámara para asumir un momento importantísimo dentro de ese paso, de esa transición en nuestra democracia. En la cadena SER lo ha sido todo, ha sido director de informativos, pasó por hora 25 y puso en marcha hoy por hoy que se convirtió en la referencia de la radio española, con récord de audiencia y un liderazgo que todavía se mantiene dentro de la cadena SER. Ahí está todos los temas posibles y, además, como decimos, con esa sensibilidad y honestidad, pensando en la inteligencia de los oyentes y también posicionándose, porque todas las mañanas escuchábamos cuál era su editorial, su posicionamiento ante la vida, sin ninguna trampa ni cartón, estableciendo bien ese hilo de la comunicación con todos los oyentes, millones de oyentes que sintonizaban y, afortunadamente, siguen haciéndolo hoy la cadena SER. A lo largo del tiempo, bueno, han sido muchos los hitos que ha representado, muchos los premios que ha recibido, siempre comprometido con la democracia. Ya sabemos que ese compromiso con la democracia también le costó estar amenazado por ETA, el terrorismo de ETA, también lo marcó personalmente y profesionalmente. Afortunadamente, hoy podemos hablar desde la paz en este país. Pasó por televisión, tuvo su etapa en Cuatro, en CNN Plus, en Movistar, está en el país, hemos disfrutado de la voz de Iñaki, se ha despedido también aquí en la cadena SER. En definitiva, yo creo que es todo un ejemplo porque representa como nadie, y todavía lo entendemos así todas las periodistas y periodistas, también los jóvenes que sabemos que están entre el público, que, a pesar del paso del tiempo, siempre se ha aferrado a la razón de ser del periodismo, a las líneas rojas de lo que debe perseguir un profesional, de esta profesión que es tan importante también en el futuro que se debe dibujar. Y está en diálogo con Montserrat Domínguez, la directora de contenidos de la cadena SER, que, además, ha tenido una larguísima trayectoria en los medios de comunicación. Nosotros lo hemos seguido en Informativos y hemos visto cómo desarrollaba toda su trayectoria en Informativos Telecinco. Realizaba ya programas muy relevantes de debate, de reflexión, la mirada crítica, el ruido ibérico. Pasaba por diferentes medios de comunicación, asumía la dirección del Huffington Post también. Ese evaluarte, ese buque insignia del país, que es el país semanal, en 2021 pasaba a ser la directora de contenidos de la cadena SER. Y tengo que decir, en este caso también, por su compromiso con los derechos humanos, con el periodismo comprometido, con una radio honesta, que además contempla la complejidad de esta sociedad y también busca hondar en los derechos, en todas las libertades que tenemos como sociedad, que es, en este caso yo hablo como mujer periodista, toda una referente para la que nos dedicamos a esta profesión. Así que, en esta noche tan especial aquí en el Palacio de Congresos y Córdoba, en este IX Congreso de la Sabiduría y del Conocimiento, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Montserrat Domínguez, y, como no, a Iñaki y Gabilondo. La presidenta de la Escuela de los Santos de la Sabiduría y del Conocimiento, ha conseguido convertirse exactamente en lo que escuchábamos. Un lugar de reflexión, de conversación, de compartir todas aquellas preocupaciones, no solamente sobre ese futuro que no está escrito, sino también sobre un presente que muchas veces vemos desenfocado y también sobre un pasado que nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde venimos y que está lleno de borrones también y de reinterpretaciones que hace que a veces perdamos un poco la identidad y la percepción de quiénes somos, dónde estamos y por qué hemos llegado aquí. Muchísimas gracias Córdoba por tenernos y por acoger estas conversaciones sobre el pensamiento. Cuando venía para acá en el AVE estaba charlando con Luis Alegre la cantidad de veces, Iñaki, que la gente te escuchaba fundamentalmente en la radio, pero también a lo largo de tus programas, en televisión, en los informativos, en los documentales, la gente se preguntaba, cuando había algo extraño o alguna situación tensa y tal, ¿y qué ha dicho Iñaki? ¿Y de esto qué piensa Iñaki? ¿Y de esto qué opina Iñaki? Y sin embargo Iñaki hace dos años decidió bajarse con la elegancia que él tiene del mundo de los opinadores, porque tú mismo decías, Iñaki, que estabas cansado de escucharte a ti mismo y que había una cierta inflación de opinadores en todas partes. Pero si hay un momento en el que nos apetece escuchar no solamente tu opinión, sino tu visión sobre lo que pasa, lo que nos ocurre, sobre qué es lo que viene y sobre de dónde venimos, es justo y precisamente hoy. Iñaki, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, estoy bien, ahora un poquito aburrumao, sobre todo porque estando en Córdoba, si se convoca la gente a una reunión que tiene que ver con el conocimiento y se viene a Córdoba, pues uno queda empeñecido automáticamente, estamos rodeados de sabidurías, de todo tipo de sabidurías. Estoy bien, estoy bien. Y en la línea de lo que tú estabas señalando, me quité de la circulación cuando me di cuenta de que los problemas que teníamos eran de una extraordinaria magnitud, que necesitaban matices, muchos matices y que no eran posibles. Me di cuenta hace mucho de esto, pero a medida que fui pasando el tiempo me fui empachando un poco más cada vez, surgían problemas que eran de una naturaleza poliédrica y sin embargo tenían que ser observados desde la perspectiva de mi color, de tu color, para parecer o tibio o traidor o fanático, cuando yo no tenía certezas de esa rotundidad maciza, no las tenía. Bueno, aquí está Lola, mi mujer, que es mi gran amiga y mi gran todo, ¿no? ¿Sabe? Yo soy un gran dudador profesional. Yo he sufrido mucho para tener opinión. Yo para tener opinión necesitaba tener mucha información. Hay gente que yo me doy cuenta que tiene opinión sin tener información. Incluso contra la información, de verdad, tiene su opinión. Yo necesito mucha información para tener opinión. Y como siempre sé que no tengo la suficiente información sobre las cosas, me acerco con precaución a las cosas. En algunos asuntos he tenido opiniones muy rotundas. Por ejemplo, contra el terrorismo no he tenido mucha necesidad de matizar. Cuando la guerra de Irak no tuve mucha necesidad de matizar. Pero en general, en las cuestiones que nos afectan, yo tengo dudas y noto que necesitamos precisar con un poco más de matiz. Como no hay matiz, las cosas se han colocado en dos posiciones, cada día más separadas. Cada día son más difíciles los matices y, por tanto, cada día son más difíciles las vías de encuentro para la solución. Porque, con este término, todos los problemas que tenemos ahora sobre la mesa necesitan soluciones cruzadas. No hay ni un solo problema grande, de los importantes que tenemos, que puede resolverlo un solo hombre, un solo partido, o el acuerdo de dos hombres o de tres partidos. No, ninguno, ninguno. Todos necesitan unas aproximaciones, que no digo yo que tengan que convenir en pactos de gobierno, no, 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 no. Líneas de edad. ¿Por qué ha desaparecido? Lo común. ¿Qué es lo común? Lo común es aquello en lo cual, aunque todos somos diferentes, unos viejos, otros joven, unos de derechas, otros de izquierdas, unos ricos, otros pobres, apartan un rincón que ponen en común. Ponen en común. Bueno, las sociedades se vertebran en base a eso que ponemos en común. Y a eso le llamamos el sentido común. El sentido de lo común. Lo que nos une por encima de lo que nos separa. Bueno, ha ido haciéndose cada vez más pequeño el territorio de lo común. Prácticamente no hay territorio de lo común. Por lo tanto, casi no hay sentido común. Y por eso es casi todo un poco manicomio. Porque, claro, nos empezamos a enfrentar con cosas y no nos podemos asistir del alivio, que significa tener unos territorios en común. Y eso me ha desanimado tanto. Y me desanima tanto que, bueno, aprovechando que cumplí 80 años, que es una edad realmente muy, muy, muy maja, pues dije, señores, bórrate de aquí. Que además no sé quién dijo, cada generación es una nación nueva. La gente joven es otra nación. Ellos nos tienen que decir lo que quieren hacer. Es su tiempo. Nosotros ya hemos consumido el nuestro. Sí, pero la generación más joven tiene que entender también, como tenemos que entender nosotros, que este no es un mundo de grandes certezas. Y ahora todo se reduce a frases redondas, a fascas, contundentes, y da igual que sea en el VAR, en el Congreso de los Diputados o en las redes sociales. Y entonces, esta especie de denostación de la duda, como tú comentabas, esta especie de alergia a la complejidad, porque esos problemas a los que nos enfrentamos nosotros, en nuestras identidades, en nuestras sociedades, son complejos. Y cuando tú tienes miedo de entender los distintos prismas, las distintas formas de aproximarse a ese problema y entender que hay distintas soluciones, esa sensación de ser, necesidad de ser permanentemente rotundo y de sacar los colores al contrario, el que no opina como tú, devalúa en la conversación pública. La de los jóvenes también. Les coloca además en situaciones, en encerronas, tú que eres blanco-negro, de este color o de otro, como de tal. Eso es insoportable. Sí, pero aparte que sea insoportable, yo lo que digo, es que hace imposible la solución de los problemas. En este momento, a medida que la sociedad se ha ido haciendo más compleja y el mundo más global, se está estableciendo ya como una verdad indiscutible la de los grupos interdisciplinarios para lo que quieran. Tú sabes que he estado haciendo un regalo que me dio la vida, he estado cuatro años viajando por todo el mundo, entrevistando a científicos de todo el mundo. Bueno, todos los científicos con los que he hablado estaban trabajando con grupos que te sorprendían por interdisciplinarios. O sea, ¿qué hace este tío que está trabajando sobre, no sé, sobre genética? ¿Por qué en su equipo hay, de pronto, arquitectos y filósofos? ¿Pero qué pinta aquí un arquitecto y un filósofo si estamos hablando de genética? Y el que está trabajando con el cerebro, con la física cuántica, te sorprende la heterogeneidad de los grupos de trabajo. Aunque hay, naturalmente, unos grupos profesionales mayoritarios de base. ¿Pero por qué? Porque todos han descubierto que las cosas, por su complejidad, son inatacables como no sean atacadas desde las perspectivas que ofrecen miradas diferentes. Y eso resulta contradictorio con la manera que intentamos nosotros manejar la búsqueda de soluciones para los problemas que tenemos en nuestra sociedad. Es que somos muy antiguos. Somos muy antiguos. Somos tan antiguos que estamos manejando... Mira, por ejemplo, todas las recetas de los partidos políticos para resolver los problemas económicos han sido superadas por la realidad. Sin embargo, cada partido político regresa a su recetario, coge su catecismo y te cuenta lo que en mi catecismo pone que tenemos que hacer para resolver los problemas económicos. Se burlan por la actual realidad, los desbordan. Tú imagina el pensamiento liberal, digamos clásico, en el mundo en el que están soltándose millones y millones y millones y millones de dineros públicos en todos los países, de derechas o de izquierdas, para subvenir a las complejas realidades de nuestro tiempo. Lo mismo en Estados Unidos que en nosotros. El pensamiento liberal hace como que no se está fijando, pero es un hecho absolutamente indiscutible. El pensamiento socialdemócrata está desconcertado, hace mucho no se ha movido como que no se ha movido. Porque en su catecismo no están las soluciones exactas como en el pasado, a lo mejor en el momento estuvieron. Porque están más cruzadas, porque están más matizadas, porque es un poco sí, pero no del todo, porque eso vale, pero no exactamente, porque tu formulación aplicada hoy sería ridícula. Y cuando vivimos en el Reino Unido, cuando una primera ministra intentó una aplicación automática del sentimiento liberal, duró cinco minutos y fueron sus propios, los que le mandaron fuera. Porque entonces no estamos queriendo aceptar con naturalidad que como todo en la vida está cambiando, está obligándonos a dotar medidas distintas, miradas diferentes, más ricas, más matizadas, que no podemos sentirnos paralizados por la necesidad de dudar de esta idea, por contradecirnos en apariencia, porque la vida se ha hecho muy compleja. Es que no tiene nada que ver con la vida que teníamos hace muy poco tiempo. Claro, pero fíjate, Iñaki, que una de las pocas certezas que hemos descubierto, yo creo que sobre todo a raíz de la gran recesión, de la caída de Lehman Brothers y de todo lo que supuso ello, lo que nos ha costado recuperarlo y luego del golpe de la pandemia del coronavirus, es que si hay algo en un mundo de desigualdades cada vez mayores, porque habíamos construido una clase media razonable que empujaba, en la que las personas podían subirse al ascensor social y cualquier familia tenía la esperanza razonable de que sus hijos tuvieran una vida mejor. Y esto ha desaparecido en parte también porque eso que decías tú, esas zonas comunes, que es, por ejemplo, la convicción de que los servicios públicos, de que el estado del bienestar es la mayor garantía para corregir las desigualdades, eso se está perdiendo también. Pero eso debía ser prepolítico. Es decir, antes de empezar, tú de derechas y de izquierdas, yo de derechas, tú de izquierdas, antes de empezar a hablar, para que un estado sea un estado, tiene que tener un colchón social claro. Ahora empezamos a ser tú de izquierdas, yo de derechas, yo de derechas, tú de izquierdas. Pero tiene que haber un sustento social sólido, sin lo cual hoy un estado no es un estado. Pero no estamos queriendo ver los cambios formidables que hay desde el punto de vista, por ejemplo, demográfico. La demografía está pegando un cambio al mundo que no queremos mirar. El mundo rico es un asilo. El mundo pobre es una guardería. El mundo del sur del mundo es una guardería. El mundo del norte es un asilo. Es un polvorín. Es un polvorín demográfico. El tema de las personas, no nacen muchos niños y las personas mayores viven mucho tiempo. Dicen, ¿se ha prolongado la vida? No, se ha prolongado la vejez. No se ha prolongado la vida. Porque no es que, bueno, tú vas a tener 20 años durante mucho tiempo. No, no, no. Tú vas a tener muchos años, se ha prolongado la vejez. Pero la gente no se morirá, sino que se convertirá en enferma crónica. Y hay una muchedumbre que va a ir descolocando el tablero que ya estamos notando y se plantean cuestiones y dudas de tipo económico, de tipo social, de muchos tipos. Fijaros, ya solo dos ejemplos. Hay ya una distopía, dos distopías que nos colocan frente a este tema de las personas mayores. Hay una película que se estén en el año pasado de una japonesa en el Mago de la Comunidad. Se titula Plan 75. Es una distopía, es una ficción que consiste en que es un plan japonesa, ella, es un plan que hace que las personas al llegar a los 75 años, es un acuerdo que tienen con los 75 años, se mueren. Entonces se quitan de medio. Es una distopía. Pero es que hay un profesor de la Universidad de Yale que maneja también esa misma idea, procede de Japón donde tiene estas tradiciones, todavía jugueteando, pero ya empiezan a acercarse pensamientos que notifican la dificultad que se avecina no solamente relacionada con la economía sino con el mundo. Son problemas de enorme envergadura, de enorme envergadura. En nuestra tierra, yo soy vasco, en el país vasco hay un desequilibrio de edad pero espeluznante. Entonces no nos damos cuenta de que eso nos obliga no ya solo a ver cómo vamos a resolver el tema de las pensiones, sino cómo vamos a mirar ese hecho. Tenemos el problema de los jóvenes. El problema de los jóvenes es inexplicable que no pare los motores de una sociedad. O sea, que diga, señores, paramos máquinas y durante los próximos 10 años que nadie nos venga a hablar de nada porque con 30% de chicos, no sé qué, con gente que no se puede emancipar, con gente que no se puede vivir, una sociedad no puede vivir como si no pasara nada. O sea, a eso me refiero. Problemas de verdad que tendríamos necesidad de abordar, por supuesto, cada cual con su ideología, claro está, y cada cual con sus visiones de la vida, claro está, pero con territorios comunes que sean los derivados de la conciencia de un problema común. O sea, tenemos un problema común. ¿Cuántas veces hemos hablado de lo de la educación? Cada nuevo gobierno llega con un nuevo plan, que él mismo sabe que va a durar lo que dure el gobierno porque cuando venga el otro gobierno se va a ir a poner el otro gobierno. No hemos sido capaces de darle a los padres una luz de 15 años de horizonte. Y vivimos como si eso fuera normal. Eso no puede ser normal. Tendríamos, por tanto, que hacer como un pacto. un Estado para serlo primero tiene que tener una base de cimentación social sólida. Seas de derechas, de izquierdas, es igual. O sea, no se puede cuestionar la sanidad pública de verdad. No se va a andar haciendo trampas a la sanidad pública, poniéndole zancadillas permanentemente. No se puede. Pero es que no se puede porque no vas a ser nunca un Estado. Tienes que tener eso y empezar a discutir a partir del segundo piso de la discusión. Y luego empezar a decir, señores, hagamos una cosa. Cuando tengamos que enfrentarnos a esos temas, aceptemos que no lo puede hacer nadie solo. para que no ocurra lo que está ocurriendo. Que como saben que nadie lo puede hacer solo, al desván. Y en este momento tenemos en el desván un montón de asuntos de primerísima importancia. La reforma educativa, la reforma territorial, la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma... que no estamos abordando porque saben que no se puede abordar si no es poniendo un poco en común las cosas. Y como sabemos que no las vamos a poner en común, al desván. Y se nos está llenando el desván. Entonces, eso es lo que yo finalmente digo que se convierte un poco en mi lamento, me apena y me irrita y en última instancia es la que me dijo, chico, a lo Greta Garbo, quítate de medio y no desmolestes más. Porque evidentemente las cuestiones de la política son importantísimas, las respeto profundamente, pero me gustaría que hubiera un minuto para las cuestiones de grave importancia que tenemos sobre la mesa. Claro, Iñaki, pero ahí ¿cómo lo abordamos? Porque la sensación que tú dices, oye, yo me retiro, yo de esto ya no quiero opinar porque veo que no están acertando. Hay un problema de desenganche y esto no es solamente la gente que ya es mayor o que considera que este ya no es su tiempo, sino entre gente muy joven que se tensa, no acaba de entender los términos de la discusión, ve los problemas que tienes, ya hablabas de los jóvenes, claramente, a la hora de construir su futuro, a la hora de tener una familia, de tener un lugar, de vivir, de tener una expectativa laboral cuando no sabes de qué forma, y tú has hablado con muchos científicos porque mantienes esa curiosidad intacta, ¿no?, de hablar con gente que te cuente cómo va a ser el mundo. Cuando conseguimos, cuando la gente desconecta de la política o entiende que los políticos hablan de algo que no les atañe, que no les importa, es muy peligroso porque tú ahí acabas de alguna manera poniendo termitas en el edificio común que es el edificio de la democracia. Y ya sabemos que las grandes soluciones a los problemas complejos son soluciones de fuerza muy sencillas y de un liderazgo que no es precisamente el que queremos, que no es el liderazgo común. Entonces, ¿cómo afrontamos esa sensación de que desde la política y, hombre, traemos el ejemplo hoy, hemos visto el final del proceso de la sesión de investidura, yo escuchaba a la diputada de coalición canaria dirigirse que hoy ha votado a favor de la investidura de Feijóo, pero puede votar en la próxima por Sánchez, que miraba a sus señorías al lado del otro hemiciclo y decía ¿por qué se odian tanto? ¿Qué ocurre si empezamos realmente a desconectar, a pensar? Porque hay una corriente y ahí hay una parte de pensamiento político destructor destructor de las instituciones de la democracia, del Parlamento, de los debates, de los acuerdos, de los no acuerdos, como fórmula de solución de los problemas reales. Tú eso lo estás percibiendo también, ¿no? Estos no sirven para nada, son una panda de inútiles, están exclusivamente a sus asuntos. Debemos tener un poco de cuidado con ese mensaje. No decir nunca que los políticos... La política es imprescindible para la sociedad. La política es la única herramienta que la sociedad tiene para transformarse y para convertir sus sueños en realidad. Los políticos son imprescindibles. Los políticos no deberían ser nunca cuestionados a la totalidad como se hace ahora y ningún periodista responsable debería participar jamás en esa cacería de los políticos de los políticos. Eso no es así. Unos políticos son buenos, otros malos, como unos periodistas son buenos, otros son malos. Otra cosa es que en el momento actual se está produciendo una especie de desmoronamiento de los elementos que sostenían el edificio. Tenemos una crisis que afecta un poco a la totalidad, quiero decir. Están en crisis la institución de la corona, está en crisis la institución del parlamento, está en crisis la institución de los sindicatos, están en crisis los medios de comunicación, están en crisis los partidos políticos. Hay como una cierta fatiga de materiales, digamos. Es como han hecho muchas cosas y en algún momento hay una cierta fatiga de materiales. Deberían las fuerzas políticas reconocerlo. O sea, yo tengo la esperanza de que los acuerdos, alguna aproximación se puede producir a partir de la asunción de la impotencia. Yo lo que vi en la transición tan denostada y elogiada, que no está ni de elogiar ni de denostar, sino de contar sinceramente que érase una vez que había un país que tenía unos problemas que todos los partidos aceptaron que no podía resolver ninguno. Yo no puedo, yo tampoco, tú no, yo tampoco. Ah, bueno, pues muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues, a partir de la excepción de tu incapacidad, no se pueden resolver todos los problemas que tenemos ahora, no se pueden resolver así. Y como te decía, me deshan distanciado tanto hasta llegar, tú has dicho la palabra, y yo no lo hubiera dicho, pero hace mucho que me la temo, el odio, que por fortuna no está en la calle. Pero que bueno, vete a empezar a jugar y ya verás que pronto salpica, se ha llegado a una distancia que es una distancia absolutamente insana. Las cuartas políticas tienen que tener una gran distancia, pero Ramoneda se solía meter conmigo porque decía, tú siempre hablas del consenso, no, no te equivoques, yo no hablo del consenso. La política, la democracia se inventó para gestionar los desacuerdos, para partir de la base de que hay intereses legítimos diferentes y que tienen naturalmente todo el derecho a disputar. La democracia se inventó para gestionar esa tensión de las diferencias. Por lo tanto, yo, ¿cómo no voy a aceptar el disenso si me considero un demócrata? Se inventó para eso la democracia. Pero tienes que apartar territorios para el consenso y a medida que ya no hay territorios para el consenso porque además cuando se mezclan ya elementos de odios y de... Y en ese sentido he de decirte con desolación profunda que los medios de comunicación a los cuales yo he dedicado mi vida entera y tú, tu vida entera me producen en ocasiones ganas de ayudar. Porque yo siempre he pensado que cuando uno no tiene posibilidad de arreglar algo puede ayudar un poco no desarrollándolo todavía más. Pero es que en este momento los medios de comunicación están jugando un papel activo, muy activo en el envenenamiento de la sociedad. Y eso no se puede en principio no se puede considerar normal. Estamos empezando a decir eso no es normal. Claro que es normal que las posiciones sean divergentes. ¿Cómo no va a ser normal? Claro que es normal incluso que se digan cosas fuertes. Aquí a la social le espantan mucho los comentarios subidos de tono. A mí no me espanta nada los comentarios subidos de tono. A mí me espanta la manipulación de los hechos. El partido de fútbol que estamos viendo ahora ha acabado 2-1. Como yo soy de un equipo voy a hacer un comentario de un color y como tú eres del otro vas a hacer un comentario de otro color. Como tú además has visto el partido desde la primera fila vas a verlo de un color y yo como de otro color. Pero todos sabemos que el partido ha acabado 2-1. El juego se convierte en peligroso. No cuando uno hace comentarios muy estrepitosos sobre el partido sino cuando uno decide que el partido no ha acabado 2-1. Y cuando además toma ya la decisión de que no importa que mientas con eso. Fíjate la sociedad se ha sentido liberada del compromiso de decir la verdad. Yo organizo una manifestación y estoy legitimado para multiplicar por 10 el número de asistentes. Tú estás en contra de esa manifestación y estás legitimada para dividir por 10 el número de los asistentes. Y ahora tú y yo juntos miraremos al periodista para pedirle que nos diga la verdad. Y nos empadaremos con él como no diga mi verdad y tú te enteras con él como no diga la verdad. Son falsificaciones de los juegos básicos de la convivencia y los partidos políticos, los líderes políticos, las grandes personalidades, no haya política, intelectual, sociales, deberían contribuir a ir haciendo una especie bajar un poco de gas. Mira, tenemos problemas, el mundo está como sabes, tenemos unas asechanzas colosales geopolíticas, estamos ante unas novedades referidas a las nuevas tecnologías de la inteligencia ideal que nos tienen descolocados. No a ti y a mí, a los grandes científicos les tienen preocupados. Tenemos unos problemas con el medio ambiente y el futuro de la energía que son muy importantes. El secretario general de Naciones Unidas hace llamamientos espeluznantes dramáticos. Las puertas del infierno. Entonces, cuando uno vive un mundo de estas características, resulta levemente cómico detenerse ahora a darle una importancia sobrenatural a un asunto que se puede gestionar de una manera de otra, con tu mirada como la mía. Sí, pero fíjate, Iñaki, en el cambio climático, lo puedes llamar crisis, lo puedes llamar emergencia como queramos. Hay un consenso generalizado sobre lo que estamos viviendo y no voy a hacer ninguna referencia chusca a las temperaturas de hoy, a veranillo de San Miguel o no, porque no tiene nada que ver. Estamos hablando de algo mucho más grande, radicalmente probado. Podemos estar de acuerdo o no en que hay que tomar medidas más drásticas que hay que tomarlas ya, pero hay una conciencia colectiva y ahí los jóvenes mayoritariamente la tienen, aunque sigue habiendo tendencias también de negar algo que estamos viendo con nuestros propios ojos y que en los científicos hay un consenso mayoritario, pero a la hora de decidir, y yo esto lo contemplo con preocupación porque es un tema que periodísticamente me ha interesado desde hace mucho tiempo, cómo hacemos esa transición a un mundo que sea más sostenible porque lo necesitamos en todos los aspectos, siempre hay víctimas por el camino y son los más desfavorecidos, los más desprotegidos, las personas más débiles quienes acaban pagando una factura mayor. Ese es un debate necesario, pero si tú partes de la base que el cambio climático no existe y es una confabulación para no abordar o para despojarte de tu identidad, ¿dónde estamos? Es decir, es que hay aspectos colaterales que realmente hay que discutir. Vamos a prohibir los combustibles fósiles ya, dentro de diez años, los coches van a poder entrar en las ciudades, más bicicleta, no más bicicleta, cómo tenemos que entender el consumo que está llenando de plásticos y está llenando nuestros pulmones y nuestro cuerpo, todo eso tenemos que replantearlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿A qué velocidad? Es un debate ni siquiera europeo, es europeo, es mundial, pero hay un cierto acobardamiento ante esa ola que lo niega todo y que considera que ni siquiera es lícito que estemos hablando de estas cosas. Yo creo que esa ola que lo niega todo es una ola que existe, evidentemente, y que está poniendo palos en las ruedas de ese proceso, que es evidente. A mí me parece que le está poniendo más palos en las ruedas todavía, más que el negacionismo, la ingenuidad de la sociedad que se cree que va a poder resolver ese problema con los pellizquitos que por el momento le está dando al tema. Empezamos el asunto de la observación del medio ambiente con unos melenudos, unos hippies, unos melenudos que hacían denuncias sobre el medio ambiente. Luego la sociedad ya empezó a entenderlo, se ha convertido en un discurso unánimemente aceptado, hay voces que naturalmente lo rechazan, algunas además muy interesadas, pero en general ya está, digamos, instalada en el altar mayor de la gran política mundial la conciencia de este problema. Pero no estamos aceptando todavía lo que nos vamos a terminar que nos espera el encuentro de la tercera fase. Por el momento esto está haciéndose, está siendo muy barato esto. Esto nos va a enfrentar a nuestra manera de consumir, a nuestra manera de crecer, a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de todo. y todavía eso es muy caro, eso es muy caro, ahí no hemos llegado y llegará la siguiente, los encuentros en la siguiente fase se van a ver con eso, a algunos les tocó verse con la discusión con los negacionistas, a otros les tocó verse con tal y cual, a nosotros está tocando vernos con esto, a la siguiente generación le va a tocar verse con así no podemos seguir viviendo, es decir, esta manera de vivir es incompatible con los problemas de la vida. Naturalmente la ciencia aportará novedades muy notables que no podemos ni imaginar, algunas de las cuales pueden resolver muchos de los problemas que ahora tenemos, pero seguramente no vamos a poder seguir viviendo así, no nos estamos queriendo enfrentar con ni nuestra manera de crecer, a lo mejor hay que de crecer. Luego la ciencia, yo he descubierto de pronto que una de mis esperanzas es donde está la ciencia, a lo mejor a partir de una cosa que creo que un día te conté en Calahash, a la Udé-Saint-Romance en Francia hay un sitio que se llama Calahash, un pueblo pequeño, donde hace ya como 15 años se está trabajando en un artilugio que está buscando la fusión nuclear. Bueno, yo me enteré de eso y fui y hice y un programa allí. ¿Están buscando la fusión nuclear? Están todos los países del mundo, todos, con todo el lío que hay en el mundo, todos, están los rusos y los americanos y los chinos y los japoneses y todos los países europeos y Suiza y todo el mundo está metido ahí, soltando dinerito todos los años con unas maquinanas imponentes, lo cual quiere decir que alguna esperanza deben tener de lograr la fusión nuclear porque como logren la fusión nuclear tendríamos energía prácticamente infinita y prácticamente... ¿Está Bill Gates impulsando todo este proceso? Sí, claro, pero digo que eso está a hora y media de nuestra casa, están trabajando miles de personas, se está dedicando mucho dinero a eso y a mí me hace pensar que alguna esperanza deben tener. era un pequeño inciso para decir que todo esto que contamos puede de pronto verse también atravesado no solo por los elementos malditos que nos asustan sino incluso a lo mejor en ocasiones con elementos esperanzadores. Yo me quiero acoger también a eso, pero tenemos que enfrentarnos al asunto del cambio climático de una manera diferente. Para empezar, digamos, a los negacionistas hay que criticarles con mucha severidad. Los negacionistas son, a mi juicio, unos enemigos del futuro de este país, del planeta, son enemigos del futuro del planeta. Sí, y fíjate, una cosa haciendo reflexión sobre el periodismo. Es abrir las puertas del infierno, ese mensaje que provoca tanta ansiedad, sobre todo en la gente más joven, es peligroso también. O conseguimos transmitir y yo esto hago la reflexión como periodista, o conseguimos transmitir que se pueden hacer cosas y que la sociedad empuja y consigue cambios cuando se coloca delante una misión y ganas de hacerlo, si lo que trasladamos permanentemente es que son las puertas del infierno están abiertas y vamos a morir todos, difícilmente vamos a conseguir enganchar a los jóvenes. Y fíjate, pensaba ahora, reflexionando sobre lo que decía sobre la inmigración, el primer mundo avejentado, ese geriátrico en el que se ha convertido Europa, uno de los miedos que hemos tenido, hemos escuchado a los científicos sociales era la superpoblación, no va a haber superpoblación, todo lo contrario, porque nosotros somos cada vez menos, cada vez más pequeños y algunos científicos sociales te dicen, acabaremos entrando en una subasta por cada joven africano que trate de cruzar, porque lo va a querer Alemania, porque vamos a necesitar esa mano de obra, pero no mano de obra como de la inmigración que estamos acostumbrados a ver hasta ahora, vamos a necesitar a los ingenieros, a los que nos atiendan, es decir, toda esa juventud que hay en una parte del mundo, la vamos a necesitar, los que vamos a vivir más tiempo y vamos a convertirnos cada vez en sociedades más pequeñas. Déjame te digo una cosa antes que se me voy a olvidar, cuando yo observo las cosas que yo he vivido a lo largo de mi vida hasta llegar a este momento, me he dado cuenta que los elementos verdaderamente más caros son los proyectos ilusionantes y ahora estamos todo el rato, nosotros hablando y todos aquí reunidos seguro, viviendo todos en un tiempo de inestabilidad, de incertidumbre y de desasosiego y de miedo, diríamos. El mundo tiene miedo, el mundo está asustado, está tratando de ver qué va a pasar asustado, porque todo lo que hay asusta y no hay casi en ningún sitio proyectos que ilusionen, ya no hay. Yo recuerdo, me da igual, me da igual que sean los Juegos Olímpicos de Barcelona, que entrar en la Unión Europea, que conseguir la democracia, que lo que tú quieras. Cuando España ha tenido una ilusión, ha sido un país espectacular. Lo que yo he visto de este país, cuando ha tenido un proyecto, es que no me lo podía creer, pero no lo yo, el mundo no se lo podía creer. El mundo en general ha soído vivir normalmente grandes aceleraciones persiguiendo un sueño. Ahora no hay ningún sueño. Es más, el único sueño que hay es regresivo. El pensamiento progresista en el cual tú estás instalado y yo he estado todo bien instalado, el pensamiento progresista en este momento no tiene ningún proyecto, no tiene un proyecto de ilusión, no hay en este momento un proyecto de ilusión. En el mundo no existe ningún proyecto de ilusión, salvo los pensamientos más reaccionarios que tienen una nostalgia del autoritarismo y que sueñan con el regreso a una especie de calentito útero materno donde hay todo este mundo. Entonces, la falta de ese motor de ilusión y todo lo que estamos diciendo nosotros y aquí y todo lo que estamos conversando es la conversación de gente asustada tratando de ver cómo conseguir que no nos coma el lobo y digo, ¿dónde están los proyectos con un aliento especial? Que puedan poner las pilas. ¿Dónde está eso? Eso es el combustible de la ultraderecha en Europa, en Estados Unidos, esa percepción de quién se ha llevado mi pastel, qué bien vivíamos antes. Antes tenía un futuro. el proyecto de nuestro pensamiento. ¿Dónde está el proyecto de nuestro pensamiento y dónde están los límites que yo identifique claramente? ¿Quién soy yo? ¿A qué comunidad pertenezco? Voy a tener un trabajo para el resto de mi vida. Pero eso sencillamente ha desaparecido y no hay un concepto de hagamos América grande otra vez como vendía Trump o un concepto del Brexit si nos quitamos la rémora de Europa vamos a conseguir que el Reino Unido vuelva a ser ese Reino Unido imperial de Downtown Navy en el que éramos tan felices y vivíamos también. Eso no existe pero es verdad que ha calado de una manera muy profunda y a tenor por los análisis que hemos visto sociológicos después de las últimas elecciones ha calado también en gente más joven que ni siquiera quiero decir nosotros tenemos razones para añorar momentos grandes ilusionantes que hemos vivido pero los chavales de 20 20 y pocos años no han vivido no pueden echar de menos a Franco no pueden saberlo como nosotros no lo sabíamos hasta que tuvimos el proyecto ilusionante porque cuando cuando Franco se murió yo tenía 33 años cuando yo tenía 24 y no había ningún proyecto ilusionante había un proyecto ilusionante pero decir que los proyectos ilusionantes no es que una generación le toca proyecto ilusionante y a otra no le toca proyecto ilusionante lo construyes construyen proyecto ilusionante y utilizo la palabra con toda intención porque ahora mismo estamos teniendo una enorme cantidad de problemas a los que nos acercamos olvidando el verbo construir estamos queriendo encontrar una solución las soluciones no se encuentran las soluciones se construyen ¿cómo que se encuentran? cuando el diseño de la España de las autonomías ¿en qué lugar se encontró? ¿debajo de qué árbol? ¿en qué libro? ¿en qué página de un libro se encontró? se puso la gente a trabajar y construyó una formulación ahora hay una cierta pereza intelectual una cierta o un cierto desánimo desconfianza en nuestra propia capacidad hay que construir los proyectos se construyen los proyectos se construyen ¿cómo? y trabajando mucho y ahí es donde digo necesitamos con la colaboración con la colaboración no sólo de los míos porque claro está que hay unos míos que tienen que trabajar y en otro momento le toca trabajar unos suyos pero hay elementos que necesitan más que unos míos y a mí es lo que más me asusta de todo el momento actual la dificultad de encontrar vías de aproximación en nada pero vamos a bajar a la arena Iñaki ¿qué diablos es España? eso te lo has planteado tú ¿el qué? has hecho una serie en la que has hablado con gente muy diversa políticos escritores cineastas tratando de encontrar una respuesta ahora tenemos sobre la mesa otra vez el mismo debate lo hemos visto en el Congreso de los Diputados sobre quiénes son unos traidores o quiénes van a destruir España o quiénes pretenden llevarla hacia el pasado una situación en la que no sabemos si va a volver a haber gobierno si va a haber una repetición electoral después del intento de Fejó le toca a Sánchez volver pero el precio que tiene que pagar para conseguir no solamente la investidura sino además un gobierno con una fuerza menor en escaños es muy preocupante nadie ve claro lo que hablábamos del futuro está por escribir el presente no conseguimos ni siquiera enfocarlo claro ¿qué diablos es España? ¿puede España resistir una amnistía un referéndum como están planteando Esquerra y Junts después del trauma colectivo que fue el octubre de 2017 ¿dónde estamos? no sé yo y si hice un programa de qué diablos es España no es porque yo tuviera otra respuesta sino porque quería saber qué era y sigo sin saberlo no no efectivamente ese es el típico caso endiablado el típico caso endiablado que está siendo seguido con militancias activas de combate cuando son asuntos de una extraordinaria yo estuviera a Pedro le diría oye yo tengo un interés enorme que me cuentes qué piensas hacer porque no lo entiendo a lo mejor cuando lo hagas si lo entiendo porque por el momento no sabemos tampoco mucho hay cuatro campanas pero él está muy convencido pero no sabemos exactamente cómo se va a formular lo que él dice a mí en principio hasta que no me lo formulen bien yo no lo veo cuando me lo formulen bien a lo mejor sí lo veo ¿eh? como precio para una investidura es impagable como precio para una legislatura es impagable como precio para un vuelta de hoja que nos dé el recorrido podría ser pagable si termina siendo encajable en la constitución pero eso depende de muchas cosas depende de que hagan unos que hagan otros por un momento los otros no están parece por la labor de hacer nada también es verdad que faltan dos días para el 1 de octubre y los partidos independentistas tienen que llegar al 1 de octubre pues en plan muy machote no van a empezar ahora a demostrar fraquezas después del 1 de octubre seguramente la mayor dificultad que tienen todos es cómo desandan el camino andado prisioneros todos de sus palabras pero ha dicho tantas veces que él no podría nunca entender la amnistía que está presionado de esa palabra los independentistas han dicho tantas veces que ellos jamás podrían aceptar nada que no fuera más que tal que están presos a las palabras y están vemos vamos a ver qué hacen cómo lo hacen y cómo explican lo que hacen y a la vista de eso veremos si efectivamente estamos ante lo que sería magnífico que estuvimos despejando un horizonte para un cierto tiempo en el que el independentismo y todo el estado español armonizaran las cosas lo suficiente como para poder vivir en paz una generación en cuyo caso merecerían la pena las maniobras que fueran necesarias si se pudieran encajar si no es para eso no puede no puede aceptarse pero para empezar si no es para eso no puede aceptarse lo dicen los propios actores de la historia vamos a ver luego lo que hace pero son momentos a los que es muy difícil acercarse sin entrar en combustión cuando son asuntos que no son compatibles con entrar en combustión entonces yo no sé yo no sé yo ese eso no lo sé hacer Iñaki hace hablabas antes de la de la ilusión que vivisteis los que hicisteis real la transición porque eso no fue no fue exclusivamente política fue social se hizo desde los medios de comunicación se hizo desde una voluntad colectiva de dejar esa España en blanco y negro y digo en blanco y negro porque tú además viviste esos momentos las amenazas yo perdóname pero siempre que hablo con Iñaki me gusta mucho recordar porque no ha pasado tanto tiempo y cuando algunas palabras que he escuchado hoy en el Congreso de los Diputados acerca de la rebelión y ya os arrepentiréis y tal me recuerdan también esas llamadas de esas asunadas que vivimos el 23F y que a ti te tocó vivir directamente en tu cargo recién estrenado de director de informativos de Radio Televisión Española con los tanques acercándose a Prado del Rey y la percepción clara porque alguien te lo había contado además en alguna ocasión de cuál era la hoja de ruta de quienes querían dar carpetazo radical a esa transición en nuestro país sí, sí fue terrible hombre a mí me molesta bastante no se trata de mitificar la transición algo que no dicen yo no le he visto a nadie querer mitificar nada lo que está mitificando es un modelo de actitud en una situación de dificultad no se trata de copiar nada de nada ¿qué se hizo entonces? lo que se pudo como ahora yo una vez le dije a un político en aquel momento se hizo yo ahora me quedo sentado muy interesado viendo cómo vosotros resolver por lo que se ve debe ser muy fácil resolver los problemas de la vida pues yo estoy sentado muy interesado en ver cómo lo resolvéis ¿os dais cuenta que difícil es? ¿verdad que unas cosas se pueden y otras no se pueden? ¿verdad que unas cosas las quieres hacer pero no es posible hacerlas? y porque de repente tú te crees que aquella generación las tenía todas a huevo e hizo las que quiso no se hizo lo que se pudo la moraleja fundamental que yo he creído que siempre iba a valer de la sociedad española para siempre pero como un gran como un gran regalo para todas las generaciones cuando sintáis convencidos de que no podéis llegar recordad que sí se puede porque yo me llevé la sorpresa de mi vida cuando se hizo el pacto constitucional cuando yo les vi reunidos a los siete padres de la constitución bueno yo lo único que esperaba es que no se mataran porque es que ahora les vemos todos igual con corbata y nos parece que eran todos primos pero es como si le ves ahora Otegi y Aznar sentados en la misma mesa hablando entonces me parecía imposible que se pudieran poner de acuerdo me parecía imposible pero como vi que se pusieron de acuerdo es que ya lo he visto para siempre digo el ejemplo el ciego que de repente tiene un minuto y ve vuelve a ser ciego pero ya ha visto bueno pues nosotros ya vimos que se podían cosas que parecían imposibles yo el día que vi la foto del pacto de la Moncloa que es curioso la foto del pacto de la Moncloa es una foto muy interesante porque están metidos ahí todas las fuerzas políticas todos los sindicatos todos juntos ahí en la revolución comunicando a la sociedad que había llegado a un acuerdo la sociedad no se enteró muy bien de cuál era el acuerdo a lo que habían llegado luego supimos que era un lío pero la notificación a la sociedad de que hemos llegado a un acuerdo produjo un efecto balsámico tenemos una situación económica caótica al día siguiente de eso estaba igual de caótica pero ya había una estrategia para que el empresario aceptara unas limitaciones el sindicalismo de las limitaciones pero la noticia de que se han puesto de acuerdo no sabes qué efecto produce y entonces ya con eso nos hemos quedado para mí eso lo ha sido el otro ya el otro ya no sé aquí se hizo lo que se pudo allí en esto se hubiera debido hacer esto se hubiera debido hacer lo otro pero cuando yo ahora veo esta sociedad metido en este lío que ridiculiza ese momento digo pero ¿por qué ridiculicéis ese momento? si tenéis que extraer de ese momento la esperanza que ese momento os notifica que aunque parezca que no si os ponéis a trabajar si os ponéis a trabajar si os dejáis en un rincón los maximalismos haréis cosas que os llamarán mucho la atención que os parecerán imposibles y eso es lo que yo he aprendido y eso es lo que a mí me tiene más entristecido ahora de estos problemas tan difíciles yo le he visto un día al partido comunista meterse la bandera tricolor y la república en un cajón y salir a la mesa yo creo que yo no he sido nunca de ningún partido y menos del comunista pero caray yo llevo un día la ejecutiva del comunista y le digo señoras y señores buenos días vamos a seguir esta reunión habiendo aceptado la corona y la bandera Rojo y Waldo y no nos vamos hasta que salgamos con esto eso es un liderado estoy sufriendo digo tener la capacidad de afrontar estas novedades con esa con esa voluntad y esa esperanza de que se pueden llegar a acuerdo pero hablemos de si santificamos o demonizamos la transición pero mientras tanto yo sí que voy a necesito un micrófono porque estoy sufriendo contigo con el con este micrófono que llamamos nosotros de Madonna que nos permite actuar con y tal pero es verdad que nos está dando dando pruebas déjame que te pregunte Iñaki precisamente sobre eso tú viste lo que pasó con UCD tú viste el desembraneo es decir que ahora todos tendemos a vivir el momento con la esto nunca se había visto hemos visto surgir los nuevos partidos políticos a raíz del 2015 hemos visto surgir de Podemos luego de Ciudadanos luego hemos visto cómo caían hemos visto cómo Podemos consumar tiene esas tensiones insostenibles estamos viendo dentro del Partido Popular y también dentro del Partido Socialista cómo se abren las grietas entre lo que han sido los referentes del partido y quienes sean referentes morales y voces de autoridad y estoy pensando en Felipe González y Alfonso Guerra que protagonizaron algunos de los momentos más importantes en el avance de esta sociedad y de este país y que de repente han entrado en un proceso de descalificación por parte de los nuevos dirigentes del Partido Socialista y sobre todo de distancia respecto al partido ahora a gente que ocupa los cargos de responsabilidad cómo es posible y hablábamos antes de la socialdemocracia y hacia dónde camina y cómo se mueve cómo es posible seguir avanzando si renuncias a una parte de tu pasado o si los referentes los que han marcado de alguna manera el camino se sienten tan lejanos y distantes de las nuevas formas ¿es un problema de ser antiguos? ¿es un problema de no estar en el mundo de no entender los nuevos problemas o es que realmente hay un divorcio radical entre el nuevo PSOE y el viejo PSOE? ya sabes que esta la pregunta llena de dinamita y es un y además con la búsqueda final de un bueno Felipe o un bueno ya que realmente parece que no es problema si no se puede modificar entonces ¿se escucha? ¿sí? vale no ahora ahora bueno la verdad es que el divorcio de Felipe y Pedro comenzó mucho antes de esta historia la misma llenada de Pedro a la a la cúpula del partido socialista abrió una grieta que no se ha cerrado desde entonces el aparato del partido consideró que era un parvenu una especie de beneficio que se había colado con las turbas radicales y desde entonces ha habido una una fractura aparato partido viejos jóvenes moderados no sé cómo y tal y eso viene coleándose siempre no es que haya brotado como consecuencia de estas circunstancias anteriores o sea separado de estas circunstancias anteriores llamaría muchísimo la atención hombre yo no puedo estar de acuerdo con Felipe es de mi edad le conozco desde que era Isidoro y le tengo un respeto grande pero Felipe hubiera podido hacer advertencias hubiera debido hacer advertencias hubiera podido y debido expresar las reservas yo las acabo de hacer por tanto estoy de acuerdo con las reservas que él puede expresar como yo las expresé en relación con la liquidación del delito de sedición que me parecía un disparate como la eliminación del tema de la noción me parecía un disparate pero forma parte de una estrategia que se siguió yo la acompañé la vi persiguió unos objetivos vi que parecía que los lograba me parece que era un error enorme pero vale pero en el caso de Felipe hubiera podido y debido a mi juicio hacer estas advertencias pero en el marco de una advertencia también general no se le ha ido a hacer advertencias sobre el peligro de que venía una extrema derecha colada dentro de nada menos que del importantísimo partido popular que de él procedía de acuerdo pero que le tiene cogida alguien decía el otro día no es que al PP le falten seis escaños le sobran 33 el problema que tiene el partido popular no es los escaños que le faltan es los escaños que le sobran y ahí es donde también una persona con la calidad de Felipe hubiera podido hacer observaciones muy notables en favor de su partido en las advertencias de ese estilo en el marco de unas observaciones de esa naturaleza claro está que hubiéramos todos entendido muy bien los reparos que se han hecho pero sin eso solo y con la la acritud etcétera etcétera que es inseparable de la vieja acritud heredada ya desde el momento mismo de la ruptura pues no se puede tampoco eso aceptar a mí me resulta decepcionante que esto yo de un hombre como Felipe esperaba una observación mucho más panorámica de las cosas en la cual pudiera incluir claro está esas matizaciones esas reservas claro está pero que no podían circunscribirse a estas haciendo una liquidación por derribo prácticamente de todo como si no se hubiera todavía aceptado del todo que las turbas que aquel día a través de las primarias descabalgaron al viejo aparato y tal y tal y tal se hubiera digerido eso o no se hubiera digerido no lo sé luego si eso tiene que ver con saber envejecer o no saber envejecer tampoco lo sé yo muy bien yo lo lamento lo lamento profundamente porque las líneas de continuidad no se pueden romper así no se pueden romper así eso es desolador eso es desolador no solo es desolador porque de pena sino porque es desolador porque uno va siempre arrastrando una especie de bola de hierro pero bueno pero por qué arrastramos esa bola de hierro pero no se puede sumar la sabiduría de quienes hicieron tanto y que fueron también comprendidos en muchas de sus entonces consideradas locas audacias la reforma industrial que acometió Felipe González que le costó nada menos que una huelga general y el cabreo más glorioso que se recuerda de nada menos que de Nicolás Redondo pues fue en su momento entendida como una especie de profanación de los principios fundamentales del movimiento socialdemócrata lo que pasó con la OTAN etcétera fueron en su momento pues cosas absolutamente inexplicables la sociedad las aguardó las esperó las analizó las acompañó las dejó de acompañar quien ha vivido situaciones de esta naturaleza debe tener otra manera de enfrentarse con las discrepancias que le presenta la actual situación y ya te digo yo entiendo las discrepancias que le presenta porque te repito yo para saber qué opino de lo que está haciendo Pedro Sánchez todavía necesito un poco más de tiempo hasta que Pedro no nos cuente eso que parece que están tramando de la amnistía yo no tengo opinión porque necesito mucha más información tú tampoco yo os oigo todos los días en la radio no paráis de decir que no sabéis muy bien bueno pues eso por a mí pasa lo mismo yo tampoco sé muy bien y como ya he dicho que yo si yo no tengo información no tengo mucha opinión no me puede gustar la idea de amnistiar los hechos del año 17 y no me suena nada bien lo de que no se produjeron actuaciones de corte delictivo en ese momento porque por a mí la ley de transitoriedad jurídica apagada en agosto fue una absoluta vulneración de la constitución y por tanto no puedo entender ahora si la historia da los movimientos que abren nuevos horizontes y eso siempre que la historia da movimientos de nuevos horizontes ha hecho algo parecido a una injusticia siempre siempre no se puede hacer algo que verdaderamente abren horizontes sin dejar colgadas algunas injusticias voy a contar el caso del terrorismo por ejemplo se quejan muchos de que todavía están pendientes muchos temas en el País Vasco el terrorismo y tal sí pero tú fíjate si ha habido un hecho en la historia de la humanidad que haya sido manifiestamente cerrado con claridad los buenos quienes son los malos quienes son indiscutiblemente la segunda guerra mundial los nazis son los malos los nazis son los malos el juicio de Nuremberg juzgó a 28 personas luego hubo juicios a jueces y tal pero hay alguien que ignore o que dude de que hay miles de personas en Alemania vinculadas al nazismo que sin embargo fueron despedidas en un momento determinado se decide dar una vuelta a la página de la historia y si no se hace eso todavía no hubiéramos resuelto el problema de las guerras púnicas porque no es posible otra cosa es el dolor dramático y la injusticia que eso lleva aparejado por eso digo que si estamos en un momento en el que una calamidad porque ha sido una calamidad lo del independentismo catalán si estamos en condiciones de eso recolocarlo razonablemente para un tipo tal yo estaría en una actitud espero por el momento a mí eso no me déjame que te pregunte porque hay dos cosas ahí que me interesan mucho hablabas del final del terrorismo con una situación también inédita que no ha sido tan sencilla cuando se han dejado de matar se han disuelto otros grupos terroristas a lo largo de la historia y es el hecho de que no hayan quedado grupos disidentes actuando por su por su cuenta pero este tema ha sido muy recurrente el utilizar el terrorismo como arma arrojadiza en un momento en el que se ha dado carpetazo con todas las heridas y con todos los flecos y tal que quede eso ha vuelto con el que te bote chapote a la primera línea de la campaña electoral eso es jugar sucio jugar sucio eso es jugar sucio no se debe hacer eso eso es evidentemente jugar sucio eso es un episodio que efectivamente tenga los flecos que tenga pero eso es jugar sucio pero bueno ¿has visto el documental de Jordi Évole? sí no me llames Josu Ternera lo vi hace más de un año hace más de un año sí, año y medio ¿y qué te ha parecido? bien, bueno todo periodista hubiera querido hacer eso no entiendo la duda evidentemente Josu Ternera te enferma como es natural a cualquiera y a mí también pero bueno estamos conociendo la mirada patológica absoluta enfermiza de alguien que no parece entender lo que ha hecho horrible pero bueno forma parte de las aportaciones que el periodismo acostumbra hacer hace no muchos años Pedro J entrevistó a ETA se le echó encima el periodismo nacional menos yo que dije ¿por qué? yo también le he querido entrevistar a ETA solo que yo he intentado por 70 sitios y no lo he logrado y él lo ha logrado los periodistas tienen que hacer esas cosas a mi juicio otra cosa es que al verlo hubiéramos descubierto de pronto que se estaba haciendo un pasteleo indecente con él en cuyo caso ya es otro tema pero la gente se ha enfadado por el solo hecho de que ha hablado con él y ahí es donde yo digo aunque no lo hubiera visto el solo hecho de hablar con él no significa sino que un periodista ha colocado ante los espectadores un documento interesante que nos permite conocer a una persona así hacía no mucho yo en Sistiaga en cuatro había hecho una entrevista a un hombre que había matado a no sé cuántos un pedófilo creo que era había matado a un montón de gente y se consideró un documento de valor porque uno no se encuentra todos los días un monstruo así a ver cómo lo piensa entonces no creo no entendí la indignación inicial antes de verlo previa preventiva no lo entendí lo hubiera entendido si después de verlo hubiera sido así y yo que ya había visto el documental te digo que no tiene ningún motivo para que sea así a mí me enseñó Jordi el documental para a ver qué me parecía y yo lo vi le dije bueno el día que se que se presente se organizará un poco de lío como te puedes imaginar y tal pero está está bien si no me hubiera si hubiera me hubiera parecido que estaba pasteleando con el por supuesto se lo hubiera dicho en ese mismo instante no es eso no es eso el documental es una entrevista luego te puede gustar o no y lo que evidentemente te pone de los nervios es ver con qué pastueña naturalidad este señor pues cree que bueno si yo estaba defendiendo los intereses de mi pueblo y ya está pero si yo creo que es un trabajo periodístico como todos los periodistas hemos querido hacer yo ya te digo yo intenté mucho tiempo entrevistar al jefe de ETA todos los periodistas de España lo intentaron no solo yo y lo logró Pedro y luego se metieron con él y dije bueno si 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 lleváis todos intentando ¿cómo cómo ves el país vasco de Euskadi tú que lo conoces bien que que eres de allí que tienes tu familia que tienes tantas raíces dentro de este de este dibujo ¿no? que se va armando de este puzzle si la la propuesta que hay finalmente de un acuerdo de amnistía o de o de reencaje da igual como lo queramos llamar ¿qué papel tiene ahí? porque hemos escuchado a Iñigurcullu posicionarse sobre ello estamos viendo muchas tensiones dentro del partido nacionalista vasco que se han evidenciado también a lo largo de este de este debate de investidura fallido de de Ifeijó y bueno no deja de ser un partido también el PNV que se enfrenta a a un auge de Bildu que pone en peligro el territorio que ellos han han ganado y el gobierno que ellos han disfrutado durante muchos años no entierres muy rápido al PNV ya el PNV es mucho PNV es mucho PNV bueno el País Vasco está viviendo ahora mismo una época muy feliz digamos después del horror ahora ha dado pues en carpetazo digamos y vive con ilusión el tiempo actual en un momento de prosperidad vive bien algunos piensan que se ha cerrado en falso el asunto yo creo que no se ha cerrado en falso se ha cerrado como se tiene que cerrar las cosas mal toda la vida en las casas llamarán héroe a algunas personas que nosotros llamaremos asesinos pero no hoy siempre hoy todavía en el sur de Estados Unidos en Atlanta se homenajea a los generales del sur de la confederación y todavía en Alemania andas tíos por las calles eso no se va a poder evitar no se puede construir un relato común se puede construir un relato común solamente en el sentido de nunca más podremos aceptar la violencia para forzar la decisión política se puede dejar una moraleja común pero es imposible dejar un relato común porque para mí será siempre un asesino el que para ti será un héroe lo que sí que digo es que yo que estoy muy contento de que se haya pasado adelante y que viva una etapa de prosperidad eso volverá es decir no digo volverá el terrorismo eso terminará supurando en algún momento en algún momento del tiempo pasados unos años pasados unos años de alguna manera supurará tanto silencio tanto ojo cerrado tanto no quiero verlo aunque sea humanamente comprensible de alguna manera volverá pasa mira Francia por ejemplo se inventó a sí misma el cuento de que todos se habían estado en la resistencia como sabes y entonces durante un tiempo se lo creyeron y estaban tan felices bueno en el año 89-90 con el juicio de Papón tuvieron que aceptar su complicidad en el gobierno de Vichy y en un momento o en otro termina asomando esto en algún momento termina asomando y yo creo que es bueno que el País Vasco hubiera sido terrible que se hubiera mantenido ahora sin el terrorismo ese grado de las tensiones no la vida social se ha estado desarrollando muy bien pero cada ámbito sigue teniendo su punto de vista respecto al PNV yo creo que el PNV tiene capacidad de superar la situación Bildu es fuerte la gente sigue creyendo que Bildu es solo ETA Bildu no es hay mucha gente muchas cosas metidas ahí que no tienen nada que ver pero no lo sé en todo caso más me importa lo que antes decía esa propuesta de un rediseño territorial que nuevo sale el debate y todo eso que es interesantísimo y que de nuevo nos enfrenta con lo mismo pero si es imposible que nosotros podamos dedicar ni diez minutos al análisis de una reforma territorial si no están de acuerdo el PSOE y el PP en algo no se puede no se puede reformar la constitución no se puede reformar nada no hay nada de fondo que se pueda hacer sin el acuerdo o algún acuerdo con algún tipo de acuerdo de los grandes partidos por eso yo digo vivir vuestra tensión al máximo de tensión pero respetad posiciones de encuentro porque son imprescindibles para acometer cuestiones de alguna naturaleza a mí me resulta cómico cuando yo o sea si tú te crees que Sánchez y Puigdemont tienen capacidad de alterar la estructura del Estado pero quienes se han creído que son Sánchez y Puigdemont o quienes se cree la gente que son si no pueden aunque se emborrachen paso mañana desde un ataque no pueden no pueden porque decimos si no pueden aunque se empeñen los dos a querer no pueden hacerlo no pueden hacerlo porque las estructuras de la constitución y del aparato del Estado hacen imposibles algunas cosas si no es con algún tipo de acuerdo de las grandes mayorías por eso yo todos los días digo mantengamos las posiciones ideológicamente firmes correcto seamos fieles a nuestras ideas de acuerdo defendándonos critiquemos adversarios y dejemos siempre una línea de circulación ventilada porque si no llenaremos el desván de más y más y más y más y más y Alberto Núñez Fijo va a ser capaz de mantener en el Partido Popular esas vías también por las que respire su partido y sus posibles acuerdos que en otro momento serían naturales yo creo que en el pacto en el ego esta sesión de desvestidura no sé quién dijo la investidura el otro día ha salido fortalecido ante su propio partido yo no sé ante la sociedad digo ante las posibilidades de presidente de gobierno no sé pero ante las posibilidades de presidente de su partido ha salido como si hubiera sido un congreso del PP que le hubiera salido bien eso es como si hubiera sido un congreso del PP que le hubiera salido bien no lo sé no tengo ni idea la vida de los partidos a mí siempre me ha llamado mucho la atención la capacidad que tiene de guerrillear etcétera bueno y sí antes de que terminemos sí me gustaría que digamos como lo menos una cosa sobre las chicas bueno es que te iba a preguntar porque al hilo yo te he oído escuchar te he escuchado a ti decir en alguna ocasión que a ti te parece una de las grandes revoluciones de estos tiempos ha sido la revolución feminista y pensando ahora en qué opinaría Iñaki yo hubiera matado por escucharte cuando vimos a Luis Rubiales justificar pero digo como no por hablar del personaje en concreto pero sí del movimiento que se ha creado en la sociedad y sobre todo en las chicas más jóvenes que han entendido de una forma muy nítida cuáles son los comportamientos no solo las chicas todos los chicos los mayores y tal que han entendido que ese tipo de comportamientos no tienen cabida de un superior respecto a una a una a una a una chavala una joven una mujer una deportista una campeona del mundo que estaba allí y no sé lo que opinas de Rubiales pero sí que me gustaría preguntarte abiertamente por la sensación en la que muchos hombres tienen a veces de pisar arenas movedizas en un mundo nuevo en el que se redefinen los papeles del hombre y de la mujer y eso es verdad que es son cambios profundos que a veces no solamente son se pueden trasladar a leyes de forma muy nítidas porque requieren también un cambio profundo en nuestras actitudes sí bueno yo te he dicho que nosotros nos criamos en un mundo diferente yo estudié cuando estuve en la universidad en filosofía eran todos chicas menos otro yo yo viví siempre con chicas a mi alrededor y nos llevaban casi de femenino en clase y eso me ayudó mucho a conocer mucho a las chicas con lo cual me ha venido muy bien en la vida pero me ayudó también a tener con ellas un tipo de relación una franqueza de unas cosas que ahora a medida que ha ido pasando el tiempo me he dado cuenta que hay que andar con un poquito de cuidado porque hay interpretaciones para mí lo más revelante lo más destacado de este episodio de Rubiales ha sido el se acabó aquí parecía que la noticia era el piquito no la noticia era el se acabó de pronto las mujeres dicen se acabó y a un territorio que parecía estar más o menos entre lo admisible del micromachismo y todas estas cosas de pronto las mujeres notifican que se acabó esa es la noticia de verdad lo del piquito es la gota que colma el vaso carece de importancia vamos de importancia como gota la gota que colma el vaso no necesita ser la gota más gorda del vaso la gota que colma el vaso puede ser una gota como cualquier otra de las estrellas del vaso incluso puede ser casi una lagrimita de gota pero colma el vaso el episodio de Jenny Hermoso ha sido la gota que ha colma el vaso y por tanto está bien que nos detengamos pero sobre todo observemos el fenómeno eso ha constituido el elemento que ha notificado el se acabó la noticia es el se acabó en la historia de nuestra vida que hemos ido viviendo la relación con las chicas de una manera luego de otra progresivamente ha ido matizando se matizando se matizando hemos llegado al punto en el que las mujeres han dado ese paso que a lo largo de los años han ido dando en otros ámbitos y de repente han dado ese paso en ese otro territorio también el territorio del amplio espectro de los micromachismos que han notificado que no lo aceptan y esa es históricamente la novedad sí creo que el movimiento de las mujeres es el más importante de nuestro tiempo y creo que también es el el colectivo más dinámico de la sociedad creo que está el motor más activo de la sociedad es el de las mujeres y por tanto que el colectivo más activo de las mujeres nos dé nos haga saber algo es algo relevante no sólo en el momento es relevante para mí fue un poco sorprendente el hecho de que ese gesto fuera encargarle pero hubiera podido ser otro la clave es el sacado hablando de lo de hermoso no normal pero no os habéis dado cuenta de lo más importante que es que han dicho que se acabó es que que han dicho que se acabó si a ti te parece una bobada pero vale pero ellas no han dicho que se acabó pues yo no veo nada de particular bueno pero se acabó eso es lo fundamental lo otro es la gota que colma el vaso y te repito las gotas que colma el vaso no necesitan ser unas grandes gotas y puede ser una gota mala vamos a terminar Iñaki pero te quería preguntar el otro día escuché a Isabel Allende la entrevistaba Cristiana Manpur de la CNN una entrevista deliciosa y le preguntaba tiene 81 años sigue escribiendo y sacando libros permanentemente y le preguntaba porque claro usted no se ha retirado y dice ya yo con mi edad lo único que me he retirado es de las cosas que no me apetece hacer y sigo más activa que nunca en las cosas que me apetece hacer tengo salud tengo una familia tengo gente que me quiere y tengo 81 años y ganas de compartir mi experiencia con todos los que quieren escucharla es delicioso escucharte Iñaki muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Córdoba y por compartir con nosotros tu visión del mundo aplausos aplausos